Ya sabes como suena esto, One Mix, One Miss baby, y en el 2013 Solo bésame, solo quédate, abrázame muy fuerte, que nunca me sueltes Porque yo quiero tenerte, tal vez también lo quieres pero sin saberlo, solo Pienso que solo quiero llevarte al cielo, siento que me quemo aquí en el infierno Quiero solamente acariciar tu cuerpo, porque eres lo que, lo que anhelo Pero quiero llevarte al universo, porque tú eres más de todo lo que quiero Aunque solo quiero dedicarte un verso, para que sepas todo lo que siento Hola princesa, déjame tomar tu mano, déjame besarte y decirte cuánto te amo Se me estremece el cuerpo y aceleras mis nervios, bebé te amo y lo grito a los cuatro vientos 15 de mayo del 21 fue la fecha, cuando Cupido nos flechó, ya está la fecha Te sigo amando como desde el primer día, pues solo tú haces que mi vida tenga sentido mi niña El besar tus labios acelera mis latidos, no sé si fue Cupido o tal vez fue mi destino El estar contigo me envuelve en tu dulzura, véndame tu mano que yo tengo la cura para sanar las heridas Te amo, te amo, te amo mi querida, te amo lo suficiente como para quedarme contigo el resto de mi vida Si, contigo el resto de mi vida Pienso que solo quiero llevarte al cielo, siento que me quemo aquí en el infierno Quiero solamente acariciar tu cuerpo, porque eres lo que, lo que anhelo Pero quiero llevarte al universo, porque tú eres más de todo lo que quiero Aunque solo quiero dedicarte un verso, para que sepas todo lo que siento Y no puedo aceptar el vivir sin tus caricias, tus besos y abrazos, ni todas tus sonrisas 15 de mayo del 21 fue la fecha, cuando Cupido nos flechó y hasta la fecha Todo ha acabado y todo, todo ha terminado, pero te sigo amando y por las calles solo ando Y ando vagando, como un ángel sin alas, que no daría minera por el que tú regresaras Si tus labios me besaran y tus brazos me abrazaran, pero nada, nada, nada de esto es realidad Y mi corazón dice que sí, intentando ser verdad, vale, yo va Y es que como yo te amo, nadie, nadie te amará, recuerda la promesa tú y yo hasta el final Por favor, my lady, dame una oportunidad más, ven dame tu mano, que esa vez sin ti no sigo Pienso que solo quiero llevarte al cielo, siento que me quemo aquí en el infierno Quiero solamente acariciar tu cuerpo, porque eres lo que anhelo Pero quiero llevarte al universo, porque tú eres más de todo lo que quiero Y aunque solo quiero dedicarte un verso, para que sepas todo lo que siento Pienso cuando no te veo, te sueño cuando estoy dormido Pero lo raro es que te sueño cuando no te veo Y sigo despierto, pero eres mi adoración Soy forever to my love, no Escucha tu canción con especial dedicación para la niña Que dominó mi corazón, no hiciste nada Solo llegaste a mi vida el día de hoy Y cualidades que solo sabemos tú y yo Mi amor, mi amor, escucha tu canción My love, my love, te entrego mi corazón Sabes que te quiero y solo a ti yo te pienso Eres el reflejo de todos mis deseos Alucinaciones, pero esto va en serio Porque te quiero a la buena, sabes Que no por tu celueta, sino por el corazón Que te cargas Ay nena Pienso que solo quiero llevarte al cielo Siento que me quemo aquí en el infierno Quiero solamente acariciar tu cuerpo Porque eres lo que, lo que anhelo Pero quiero llevarte al universo Porque tú eres más de todo lo que quiero Aunque solo quiero dedicarte un verso Para que sepas todo lo que siento Que siento Que siento